Y tú te fuiste y ya se quedó fui yo ¿Quién cuidó de nuestra casa? ¿Quién cuidó de nuestros hijos? Y tú te fuiste quien se quedó fui yo ¿Quién cuidó de nuestra casa? Dime ¿Quién cuidó de nuestros hijos? Y a pesar de todo lo que yo viví Estoy de pie firme y fuerte, hoy ya tengo tu soporte Ay, 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 me hizo falta tu cariño Tu ausencia vengo a un vacío y otro vino a estar conmigo Ahora digo basta, de regreso no te quiero Tu amor nunca fue sincero, vete ya Ay, 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 ay Ay, 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 me hizo falta tu cariño Con sencilla dejó un vacío y otro vino a estar conmigo Ahora digo basta, de regreso no te quiero Tu amor nunca fue sincero, vete ya Después vino alguien a llenar mi corazón Todo lo que había soñado, lo he encontrado entre sus brazos Y a pesar de todo lo que yo viví Estoy de pie firme y fuerte, hoy ya tengo otro soporte Ay, 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 ay Me hizo falta tu cariño, con sencilla dejó un vacío Y otro vino a estar conmigo Ahora digo basta, de regreso no te quiero Tu amor nunca fue sincero, vete ya Ay, 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 ay Me hizo falta tu cariño, con sencilla dejó un vacío Y otro vino a estar conmigo Ahora digo basta, de regreso no te quiero Tu amor nunca fue sincero, vete ya Te fuiste Vino alguien a llenar mi corazón Todo lo que había soñado, lo he encontrado entre sus brazos Y a pesar de todo lo que yo viví Estoy de pie firme y fuerte, hoy ya tengo otro soporte Ay, 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 ay Me hizo falta tu cariño, con sencilla dejó un vacío Y otro vino a estar conmigo Ahora digo basta, de regreso no te quiero Tu amor nunca fue sincero, vete ya Ay, 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 ay Me hizo falta tu cariño, con sencilla dejó un vacío Y otro vino a estar conmigo Ahora digo basta, de regreso no te quiero Tu amor nunca fue sincero, vete ya Ay, 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 ay Gracias.